Pero pues aquí transmitiendo en vivo, detrás de las cámaras de mi compa, Luis Octavio, puro Gallo Records, viejón, para que le den un like en la página de Amanecidos y Gallo Records, estamos en Facebook también, pero viejones aquí con los viejones, dice más o menos, ya por nombre tengo miedo y ráscale mi compa. Música Tengo miedo perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver, al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida, me muerde a beber. Música Música Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor, me verás en las duras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor. Música 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 Música